y qué onda gente de youtube cómo están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es warrior cesare pues bueno gente hoy les vengo a traer un nuevo vídeo de esta de la sección de notes y esta vez vamos a hablar sobre xbox game pass este qué es este cuál es su precio de este sistema y para quién va dirigido si te conviene adquirirlo y ventajas y desventajas sobre dicho sistema no y pues bueno vamos a comenzar que es xbox game pass es un sistema de renta de videojuegos mensual por parte de la compañía xbox de la cual incluye 100 títulos tanto exclusivos como multiplataforma de las cuales hay empresas o desarrolladoras como 343 de coalición es hecho que este y el ubisoft y activision entre otras muchas desarrolladoras de videojuegos o distribuidoras también y videojuegos y bueno eso es prácticamente lo que es xbox game pass un sistema de renta de videojuegos muy parecido a netflix pero solamente se encuentra dentro de la marca xbox y también solamente dentro de xbox one no hay para xbox 360 bueno una vez dicho qué es esto cuál es el precio de dicho sistema no cuál es el precio prácticamente que ronda la mensualidad dentro de este sistema de renta microsoft oficialmente dijo que iba a ser de 10 bueno 10 dólares 9.99 dólares para que ustedes puedan hacer la conversión a su país y es que lo tienen disponible ahorita solamente bueno ahorita solamente está para usuarios gold que posteriormente saldrá en algunas actualizaciones ya para todos los usuarios de la plataforma xbox one tengas o no tengas xbox light gold ahorita solamente está disponible para las personas que tengan gol no es como un acceso anticipado y bueno cuál es el precio como les había dicho son 10 dólares mensuales solamente hay un sistema mensual no hay un sistema anual como lo venimos manejando en la en el xbox light gold y hasta trimestral no entonces solamente hay mensual si tú quieres adquirir este este sistema de rentas vas a estar que necesitas pagar mes con mes aunque tú quieras un año vas a tener que pagar los 12 meses que quieras este sistema de videojuegos no otra cosa también que quiero aclarar aquí en su precio es que los juegos van este rolando no entonces van cambiando que ahorita lo mencionaré más adelante y pues bueno como había dicho el precio de 10 dólares pero para pesos mexicanos oficialmente está en 139 pesos 140 pesos mexicanos que a mi parecer no se me hace tan caro porque si costaron los 10 dólares que están costa que puso microsoft no que deberían de costar el sistema de renta debería valer mensualmente alrededor de 180 a 200 pesos mexicanos esta vez no sé si por usuarios gold o por si o porque es un acceso anticipado nos lo están dando en 139 pesos pero si se queda como una media ya ese precio yo creo que está bastante bien ese precio a mi parecer no porque no te están dando el precio real del dólar que actualmente el dólar en méxico está valiendo de 18 a 20 pesos obviamente variando con punto y tantos y etcétera etcétera no el precio sería pues de 10 dólares para que hagan su conversión y este y 139 pesos mexicanos y puede variar no más o menos es en un rango de 140 a 200 pesos más o menos y vamos con nuestro siguiente punto que es para quién va dirigido este sistema de renta de videojuegos y si me conviene adquirirlo no pues bueno para quién va dirigido una vez yo me quedé platicando con algunos miembros de mi equipo del team do lo es y les mencioné que si ustedes comprarían este pase no a lo cual ellos me mencionaron que no porque bueno tienen una gran variedad de juegos de los cuales jugar y aprovecharlos no comprar el xbox game pass teniendo una gran cantidad de videojuegos por los cuales tienes que jugar no se ve tan necesario entonces yo me di a la conclusión de que bueno este xbox game pass o este pase de renta de videojuegos va dirigido a las personas que no compren muchos videojuegos aunque sea un usuario casual de esta plataforma a qué me refiero con esto digamos si tú compras alrededor de que serán dos o tres juegos al año o cuatro que son la verdad muy pocos muy vastos ya sean este indies ya se hacen triples as o también sean ofertas que luego llegan a ver ofertas y pues bueno da la necesidad de comprar algunos de ojos que no te puedes comprar en su telé de lanzamiento entonces yo pienso que este pase va dirigido a esas personas a esas personas que no compran más de tres juegos al año ya sean triples as como gears of war o halo fight guardians o indies como el de viernes 13 etcétera etcétera entonces yo siento que parece público va dirigido no porque digamos si te compraras el año completo que son 100 139 pesos más o menos si te compraras el año vendrían siendo alrededor de 1300 o 1400 pesos mexicanos lo cual es el precio de un videojuego triple a de lanzamiento no si tú compras el año completo de xbox gamepas o vienes adquiriendo este sistema mensualmente hasta cumplir un año es como si te compraras un videojuego triple a de lanzamiento no entonces yo siento que lo veo muy necesario para la gente que no consume mucho videojuegos a hay personas que compran 5 67 videojuegos al año o todos los ojos que le van gustando los va comprando en este caso como los videojuegos físicos y también algunos digitales ya son bastante caros es recomendable mejor ahorrar dinero para los que en realidad quieres no entonces este sistema va a dirigir hacia ese tipo de personas que no compra muchos videojuegos y quisiera disfrutar más entretenimiento de la por parte de xbox no y de su xbox one para sacarle el mayor provecho posible y pues bueno yo realmente como les digo si conviene adquirirlo ya que si tú quieres comprar un juego de lanzamiento que vale alrededor de 1300 1400 pesos mexicanos te compras el xbox y en paz que pagarías lo mismo por un año completo y tendría 100 juegos cada mes que se van a ir rolando mes con mes no entonces yo yo lo veo bastante bien en un mes si te acabas un videojuego entonces yo creo que está bastante bien este sistema de xbox gamepas pero como les digo al menos en mi caso a mí no me convendría ya que yo llego a comprar bastantes videojuegos entonces yo con esos sigo jugando porque el xbox gamepas sería como un desperdicio no no utilizaría los videojuegos que me están ofreciendo por parte de ese sistema y por último vamos a las ventajas y desventajas no las ventajas que tenemos bueno ya vimos que es un precio muy razonable y muy reducido a como está el dólar actualmente aquí en méxico prácticamente por un año estás pagando lo de un videojuego triple a de lanzamiento bueno la mayoría de sus videojuegos son bastante buenos obviamente incluye la saga casi completa de gear software y hay los fire guardians los bioshock etcétera etcétera o sea los juegos son bastante buenos aunque uno los han regalado pero bueno yo creo que de 100 juegos que serán unos 30 yo creo que son bastante bastante buenos para que los puedas jugar y divertirte un buen rato y yo creo que esas serían las ventajas no el precio la comodidad y que los juegos que tiene son bastante buenos tanto exclusivos como multi plataforma pero aquí viene también unas desventajas no las las desventajas que tiene este sistema exhaust game pass por una parte como les había mencionado son los juegos que algunos de su lista ya los han dado gratis entonces probablemente ya los tenga si eres usuario de xbox one otra cosa los juegos algunos buenos son un poco viejitos pero no dejan de que sean buenos entonces una desventaja es que no tiene bastantes juegos nuevos como a lo mejor algunos quisiéramos porque por ejemplo faltaría no sé un doom algún forza horizon no sé entonces faltan un poquito de juegos más nuevos no y que no incluya tanto retrocompatible con exo 360 y por último la última la única desventaja que yo le veo a este sistema lamentablemente es que es un sistema por vía digital que pasa con esto como al momento de que es digital un sistema estás forzado a que siempre estés conectado a internet para comprobar que el juego es tuyo o sea bueno en este caso no es tuyo comprobar que al momento de que tú inicias el juego va al servidor comprueba que tienes el xbox game pass y así lo tiene el xbox game pass ya puedes jugar el videojuego no ese sistema o ese intercambio de información entre que si lo tiene o no lo tiene necesitas necesariamente estar conectado a internet esa es una desventaja estar conectado siempre para poder jugar todos los videojuegos que te está dando este pase y otra es que los tienes que descargar forzosamente ya que el sistema no es streaming es este es por vía descargable entonces digamos yo quiero jugar halo fight guardians lo descargo completo que la versión pesa ya bastante con con todos los dlc es que dan gratuitos este lo descargo completo casi más de 90 gigabytes que quién sabe cuánto tardó y ya te lo puedes empezar a jugar no en este caso si tienes un internet muy lento yo creo que no te va a convencer mucho porque digamos que es jugar helio 5 quieres jugar gear sobre última edición que es cual los todos los valles o actives jugar fable se van aumentando más descargas del y pues bueno va a haber días perdidos no que no juegues esos videojuegos por el hecho de que los tengas que descargar entonces si tienes un internet demasiado demasiado lento tal vez este sistema también no te no te no estés muy satisfecho con él porque va a haber días perdidos de videojuego no no va a ser como que ya lo tienes y luego puedes jugar helio 5 si es que no lo tienes entonces el chiste aquí es que tengas un internet rápido que en un día o dos ya lo tengas descargado del juego y puedas jugarlo continuamente no y eso es una desventaja para aclarar todas las desventajas tienes que tener estar conectado a internet necesariamente que los juegos a veces algunos son muy viejitos y por último que son descargables no tienes que descargar para los juegos más buenos o que tienen mejor trabajo casi son de 40 gb en adelante juegos de 360 pues de 10 gb en adelante y más los dlc si es que le quieres este meter y todo ese tipo de cosas otra cosa también quisiera poner en ventajas es que digamos ya se acabó tu mes de xbox game pass ya se acabó y dijiste estuvo chido todos los juegos algunos juegos los puede acabar otros no y digamos que hubo un juego que no pudiste acabar y solamente quieres seguir jugando ese obviamente cuando tú adquieres se añade un descuento digamos que yo quiero adquirir halo fight guardians este en el mes no pude llegar no sea al máximo rango o quiero seguir jugando halo 5 no a puesto ofrecen un descuento por haber adquirido el xbox game pass sobre los juegos que están en la lista no digamos está halo está gear software y tú quieres seguir jugando ese videojuego pero que ya sea tuyo ya que esté en tu cuenta ya que ya no necesites comprar el xbox game pass para poder seguir jugando ese juego entonces en el caso digamos de halo no lo que yo lo quiero seguir jugando y pues por tener xbox game pass me ofrecen un 50 por ciento de descuento y digo ah pues bueno en vez de costarme los mil pesos que vale el juego pues ya me está costando no sé 400 500 pesos una vez lo compro ya lo tengo para siempre y ya no necesito del xbox game pass para poder seguir jugando halo 5 no si me entienden hay descuentos en la lista de juegos que que está disponible para estos game pass entonces yo creo que lo veo bastante bien eso y como una ventaja no si no acaba este es un juego lo puedes comprar para que ya sea tuyo y lo pueda seguir sacando más logros este seguir acabando la historia multijugador etcétera etcétera y pues bueno yo creo que eso sería todo por el vídeo gente este ustedes coméntenme qué tal les parece este pase ya les dije este es precio que es este si conviene adquirirlo ventajas y desventajas entonces pues bueno ahí para que ustedes puedan ver si es que les conviene si me lo van a comprar ahora que salga para todo el público si eres usuario google y al que viste qué tal te está apareciendo y obviamente con tu primera inscripción a este sistema te ofrecen 15 días gratis y después te empiezan a cobrar los meses no una vez que tú compras el primer mes gente el sistema de xbox va a estar jalando de tu tarjeta así que debes estar atento si ya no quieres otro mes te necesitas este cancelar la tarjeta y pues o el sistema y ya totalmente bien no como la xbox gold más o menos es entonces pues ya veremos qué pasa con ese sistema ya les ofrecí todo lo que yo sé lo que investigué y que pues pronto les voy a subir un vídeo les voy a subir un vídeo con los mejores juegos de esta plataforma exos game pass no que esperemos les guste entonces pues bueno gente ya saben denle like suscríbanse si quieren ver más vídeos de este tipo comenten si tienen dudas y qué tal les pareció el vídeo y ya saben que pueden seguirme en todas mis redes sociales como the warrior césar que dejaré al final de este vídeo y aquí abajo en la descripción y pues bueno gente ya saben que mi nombre es césar y nos vemos a la siguiente bye y 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